Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Habla hijo de elevanista y pide perdón en nombre de la familia Guerrero. A través de Facebook, el hijo de elevanista ha roto el silencio y se ha referido a la tragedia protagonizada por su padre en la que le quitó la vida, a cuatro personas en un hecho ocurrido en la provincia La Romana. El mensaje completo. Ay mi viejo porque no te entregaste. Has dejado un gran dolo en cada unas de las personas que te aman, te quieren, debiste ser un poco más inteligente y entregarte a las autoridades. Ellos no te iban a hacer daño, sé que no fue algo que tenías en mente pero no debiste de continuar. Te amo mi viejo. Espero y entiendan y quiero que sepan que no aplaudo lo que mi padre hizo. Pido perdón en nombre de la familia Almohadilla Guerrero, saben que no somos personas problemas de problema. Siempre Jim he estado allí cuando no ha necesitado. Pido que entiendan la familia de los muchachos y quiero que sepan que también ellos eran mi compañero. Nacimos y crecimos en el mismo barrio, jugamos muchísimo básquetbol, compartíamos siempre siempre ellos estaban a mi disposición. Ellos me decían que los problemas no son bueno y que me mantenga en mi lado que no busque problema ni nada de eso y yo lo aconsejaba también cuando Motoconcho tenía problemas con los tigres siempre le decía mío tate quieto mira a Modesta portate bien. A que Mao se lo decía también y él me decía que ya él no está en problema con nadie que él está en superarse y poner un negocio con tu mujer para echar adelante. Yo el mío no sé ni qué puedo decir. ¿Quién me va a decir que vamos a probar los motores? Siempre me estaba diciendo que tu motor está mejor que el mío y que quería correr y yo te decía que tú eres el mejor que yo no corro. Gama mío no tengo palabra para expresar nada tú mismo siempre me estaba hablando de los negocio me decías que tú querías ser grande en la vida. Espero los familiares me entiendan ellos también eran mis compañeros y no quería lo malo para ninguno de ello. Quiero que sepan que me siento devastado y no tengo ni fuerza aunque no lo crean en esta guerra nadie gano todos perdimos y no le doy la razón a nadie pero sólo Dios tiene el control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!